En Siéntese Quien Pueda, la parándula llega a otro nivel. Somos divertidos. Tenemos credibilidad. Las mejores historias de la parándula. Auténticas investigaciones. Exclusivas y primicias. Siéntese Quien Pueda. ¡Comienza ya! Ya estamos de vuelta y vamos a hablar de los hijos de la fallecida actriz Mariana Levy, Paula Levy y José Emilio, que vivieron ayer la experiencia de conducir juntos un evento en México. Oportunidad que no perdimos para platicar con José Emilio sobre este distanciamiento que mantiene con la cantante Ana Bárbara después de asegurar que él y su actual esposo, Ángel Muñoz, la maltrataba y maltrata a sus hermanos. ¿Qué pasa con Ana Bárbara? ¿Cómo va todo este caso con Ángel Muñoz? Ya basta de polémicas, ya basta de pleitos, porque a mí eso ya me tiene muy cansado, como seguro Ana Bárbara también, como a toda la familia. ¿Ya lograron resolver algo? ¿Las paces? Pues mira, el acercamiento no lo tenemos, seguro pronto se va a tener, el amor lo puede todo, yo siempre lo he dicho, entonces cuando se calmen más las cosas, cuando los dos reflexionemos, maduremos en lo que necesitamos madurar, pues yo estoy seguro que va a haber un acercamiento y una relación igual de bonita como siempre la hubo. Y apenas la mamá de Ana Bárbara, doña Lourdes, mandó un comunicado confirmando lo que tú habías dicho, que en efecto Ángel sí violentaba a los niños. Pues es que ella también quiere lo mismo que yo, quiere justicia, quiere el bienestar de su hija, el bienestar de sus nietos, quieren que estén de la mejor forma posible, y yo creo que por eso dijo, ok, ya habló Emilio, ya habló Pancho, ya habló el Pirru, ahora me toca a mí para ya cerrar este tema, porque para mí es contundente que a la mamá de Ana Bárbara haya salido a hablar. ¿Te ha llegado alguna anticipación legal, quizá, o alguna restricción para dejar de hablar de ella? No, y ni me va a llegar, ¿sabes por qué? Porque estoy diciendo la verdad. Si estuviera diciendo mentiras, ya estaría en el bote. Pero como estoy diciendo la verdad y tengo todas las pruebas y todo, nunca me va a llegar eso. ¿Te arrepientes, José Emilio, quizá, de haber dicho algo, de haber hecho las cosas públicas, quizá? Pues sí, hacerlas públicas, sí, pero lo tenía que hacer por algo. ¿Es necesario? Sí, ya era bastante necesario hacerlo, pobre mis hermanos estaban sufriendo mucho, pero bueno, los tengo que dejar, ya me tengo que ir. Gracias. Oye, pues, el noquete, quita el dedo del renglón, él asegura lo que dice y lo sostiene. Y te digo una cosa, me parece, nosotros siempre en este foro y en particular este servidor siempre ha entendido que él ha sido un jovencito que ha tenido muchas pérdidas en su vida importantes, ha tenido dos veces la orfandad de una mamá, pero tengo también que recoger el tema de que él no puede estar diciendo algo que en realidad ya tiene una, o por lo menos un CISAM de CIS, le mandaron los abogados de Ana Bárbara y de Ángel Muñoz para que no siguiera hablando de este tema. De hecho, su misma hermana, Paula, no está de acuerdo con las palabras que él está expresando. En este mismo evento, en esta misma alfombra roja, Paula expresó que este tipo de situaciones o de inconformidad no se expresan frente a los medios de comunicación, se expresan frente a un terapista. Además, a ella no le consta absolutamente nada de los malos tratos que él está haciendo. Días atrás, no sé si ustedes recuerdan, yo tuve una conversación con... Ariel. Ariel López Padilla, quien me dijo a mí que Ángel Muñoz, una persona que tiene una formación bastante estricta y él exige en su casa, digamos, ciertos códigos, ciertas normas que tienen que ver con lo estricto. Si este muchachito o los que han protestado no les han gustado, son las normas que Ana Bárbara ha aceptado también para un hogar, que ella está feliz, está estable. Así, señores, no vean cosas donde no las hay. Bueno, vamos a seguir de cerca esta noticia, pero ahora vamos a hacer un giro y hablar de otro artista. Traer un pedacito de México a todos los paisanos viviendo en los Estados Unidos siempre es muy especial y mucho más cuando la familia te acompaña. Y es el caso de nuestro querido Pancho Barraza, que acaba de estar con nosotros recientemente, a quien entrevistamos después de una presentación a la que asistieron sus hijos después de que su mamá también visitara dos de sus actuaciones. Vamos a ver. El mariachi, siempre presente. Sí, conmigo sí, siempre presente. Y tus hijos también que vienen a apoyarte. Son la actuación especial. El Día de las Madres también se viene muy pronto. Compartiste un video con tu mamá en el Telmex. En ese momento me levanté yo y les dije, ya voy a entrar a cantar. Por favor, ya vayan a sentarse todos. Todos me dieron la bendición, pero captaron el momento en que mi mamá me dio la bendición. Pues obviamente está bonito, está muy emotivo, claro que sí, porque... Bueno, aparte de que es muy emotivo, muy emblemático, porque mi mamá por su edad casi no... Muy raro que tú la ves en un evento. Y esa vez fue a los dos eventos del Auditorio Telmex. Qué momento, ¿no? Compartir y que ella esté contigo. Es un momento. Sí. Sí, totalmente. ¿Qué mensaje tú le mandas a los jóvenes artistas, o cualquier joven que tengan las sumadas? Respétala. Ámala. Que no existen las ex mamás. No existen. No existen los pleitos, no existen esos, ¿verdad? Bueno, sí pueden existir las discusiones, los pleitos, las diferencias, pero no existe la ex mamá ni el ex hijo. Eso no existe. Eso es para siempre, para la eternidad. Un consejo, un regaño que te acuerdes de tu mamá. Bueno, aquí pasó una cosa muy curiosa. A mí me crió una mamá y me parió otra. Entonces, si me voy a acordar de un consejo, pues me acuerdo que mi mamá, la señora que me crió, que es la mamá de la señora que me parió, se me vuela. Me decía, hijo, ser siempre agradecido. ¿Y qué consejos tú le pasas a tus hijos? Yo creo que el mismo. El mismito es. Qué buen consejo y todos lo deberíamos de tomar en cuenta, pero qué agradecido debe de ser él, de tener a su madre todavía con vida y que pueda compartir estos momentos tan emotivos. Ahora, yo me pregunto, Alex, él habla de que su mamá tiene una condición, está enferma. ¿Sabemos más información sobre eso? Sí, yo con el permiso de Pancho Barraza, que él no lo ha querido decir, pero bueno, les cuento que en 2022, porque tengo información de esto, la mamá sufrió una embolia cerebral. Él no quería, él nunca quiso hacer espectáculo un poco de esa desgracia, pero básicamente le dijeron a la mamá que ya no se iba a poder levantar de una cama, que le tenían que inyectar la comida, que le iban a salir llagas de todo el cuerpo y que no se iba a recuperar de todo eso. Y él básicamente lo que decía en su círculo más íntimo es que si algún día la exponía públicamente era cuando volviese a estar al 100%, porque esta mujer, la mamá, les cuento que es costurera, es una persona que vive dentro de, oye, una vida bastante humilde, incluso la ropa que ella lleva está cosida por ella misma. ¡Qué bonito! Y básicamente lo que estamos viendo en estas imágenes es que se ha podido recuperar, a pesar de que tenía la mitad de su cuerpo paralizada, se ha podido recuperar y por eso él la está mostrando públicamente. O sea, es como un milagro. Por ese milagro tan grande que ha experimentado la señora. Y qué bonito como le echa la bendición, porque el poeta del amor es un hombre tan familiar. Recordemos que la dinastía Barraza está sobre un escenario. El último concierto, sus tres hijos, Julio, Adrián y Javier, interpretaron sus más grandes éxitos y él siempre lo ha dicho. De hecho, lo dijo cuando estuvo aquí, lo familiar que es y lo que él apoya a la herencia, pues a sus hijos. Y madre, solo hay una. Es un milagro, qué bonito. Un saludo para todas las mamás. Pero bueno, chiquillos, Yailin sorprende a Tekashi con un regalazo de cumpleaños muy diferente a lo que tenía acostumbrada al cantante. Y él se queda con el huevo cuadrado y Lucero sacó con furia el lado de mamá, como debe de ser. ¡Guau! Un tonto que no tiene más que decir que una burla tonta o un comentario que insulta. ¡Como un gallo de pelea! Así defiende Lucero a su hija, de quienes la critican por cómo luce. Hoy en Siéntese Quien Pueda.